Buenas noches. Bueno, yo soy José, soy de Paraná, digo porque el orden del programa no es el que vamos a tocar hoy. Y bueno, es una noche bastante especial para mí, es un cierre de ciclo de este año en el CIMAP. Así que yo quiero aprovechar para agradecer a todos los profes, a todos los compañeros, por este año de trabajo que fue tan fructífero y tan especial para mí. Así que bueno, para ellos y para todos ustedes, de corazón, vamos a tratar de pasar al piano Añorando de Nini Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!